Audio Jungle Hola queridos compañeros de gastronomía colombiana, me llamo Jairo Carvajal. Voy a hacerles un plato del Amazonas, descubrí la región amazónica porque crecí en ella, no soy de allá, mas crecí en Leticia y en toda mi infancia me mantuve allá, entonces aprendí mucho y me gusta mucho esa gastronomía, lo que les pienso hacer es una palometa frita, que es un pescado que crece en el Amazonas, acompañada de tal cacho, que es una forma de hacer plátano de allá, y también con farinha, que es la yuca ya seca y como en pepitas, como rallada más o menos, que es muy de los indígenas, nativos del Amazonas, tanto de Brasil, de Perú y de Colombia, entonces vamos a hacerlas y espero que les guste, ¿vale? Lo que necesitamos es un plátano verde, unos dientes de ajo, cebolla roja, preferiblemente el limón, un tomate, obviamente el pescado, esta es la palomita que crece en el Amazonas, laurel, tomillo, sal, paprika para condimentar, aceite de oligar preferiblemente, la famosa farinha, que la consigue así en el Amazonas o en Leticia, yuca ya después de un proceso, de esta yuca saben dos cosas, una cosa que es el almidón de yuca, que se llama beijú o casabe, después les mostraré que es, y la farinha, ¿vale? Esto también le vamos a hacer un proceso, los indígenas se la comen así, mucha gente en Leticia o en el Amazonas la come así, con acompañante, pero pues yo le voy a hacer un proceso que también se hace y queda pues con masador, margarina o mantequilla, como quieren llamarla, y esto es lechuga, para que acompañe, ¿vale? Vamos a ver como es, vamos a empezar, primero que todo vamos a cortar el limón, voy a aumentar, para, esta mitad la vamos a usar para, echarse al pescado, ¿vale? Vamos a echar todo el pescado, a la mitad, para, a la mitad, ¿vale? Vamos a utilizar el pot real, si, 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 bien, si, 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 духовendo bien con la mitad, Después de, de haber, de echado el limón, vamos a aplicarle un poque de paprika, Vamos a mezclar con un poco de sal, un poco de sal también, una pizca de sal al gusto Y oh que pena se me ha olvidado decirles y comunicarles algo que sea muy importante, echar un poquito de pimienta al gusto y empezamos a amasar, a amatar, amatar el pescado bien por todos lados, para que empiece a coger ese sabor por dentro, afuera, el pescado, el pescado lo vamos a dejar un rato así en su condimento para que pueda sabor, mientras tanto vamos entonces a picar la cebolla y el ajo, entonces primero con el ajo le vamos a picar el tipo lámina, es un tipo de láminas, vamos a picar unos 6-7 gasquillos, que es un tipo de lámina, bueno, amigos después de haber cortado así en pleno bastones el ajo, entonces cogemos la cebolla y vamos a cortarla en tipo brunoise, que son como pequeños cuadritos, los más pequeños que puedan sacarlos, porque estos los necesitamos pequeños porque los vamos a sofreír para sacar, para hacer lo que es la parte del tacacho y también lo que es la parte de la farina, vale, mientras tanto, mientras terminamos de picar las cosas, eh, prosigimos con el plátano, el plátano lo cortamos en pedazos así redondos, ni tan grandes ni tan pequeños, vale, para poderlo sofreír, después, ya se lo vemos en el siguiente paso, los plátanos los damos, los plátanos vamos a sofreír en buen aceite, eh, yo caliento el aceite a fuego alto, cuando ya está a fuego alto, lo pongo a fuego medio cuando ya empiezo a meter los plátanos, vale, para que lo tengan en cuenta y, procedemos, para hacer, estamos haciendo ahora el, lo que es el tacacho, entonces, pues vamos a usar un cuadrito a sofreír, lo que es la cebolla, una parte de la cebolla, con el ajo, también en cuadritos, bueno, cuando el plátano ya está sofreído, entonces, lo que vamos a hacer, es echarle, un pedacito de mantequilla, una pizca, vale, para que se derrita, y procedemos, también, a echarle, el, no, vamos a echarle, la cebollita, la cebolla, con el ajo, todo junto, y, con una piedra, o un, o un mazo, que son los pesanos indígenas, procedemos a, empezar a, macerar, macerar todo junto, hasta que, quede como una masa, ya todo bien, aplastado, ahorita les muestro como queda, cuando ya tengamos esta con textura, entonces, vamos a aplicar un poco de sal, al gusto, recordemos que es un poquito, porque ya tenemos, lo que es, el ajo y la cebolla tiene sal, entonces, procedemos, a cogerlas, así, y hacer las bolitas, bueno, pues vamos a hacer unas bolitas, ahí va quedando, va quedando, va quedando, ahora vamos a proceder a hacer lo que es la farinha, se mete la farinha, un poco más fácil, ponemos mantequilla, una buena, un, por ahí, un cuarto, un, un quinto, de mantequilla, y la, ponemos a, lo freí, que está un poco alto, pero que tenía alto, para que calentara, lo ponemos a fuego bajo, y vamos a proceder a echar también, cebolla y ajo, igual, vamos a tomar, cortados en cuadritos, muy pequeños, vamos a empezar a sofreír, lo podemos sofreír aquí, el fuego lento, cuando ya tenemos doradito, lo que es la cebolla y el ajo, vamos a agregar lo que es la farinha, vamos a agregarla, agregarla, agregamos toda, y empezamos a mezclarla, cuando ya está medio doradita, bueno, ya está dorada, ustedes ven, si digamos, ven que está muy seca la farinha, entonces le echan un poquito más de mantequilla, pero esta no, porque ya está, está muy bien, está bien riquita, entonces le agregamos una pizca de sal, ella, normalmente es muy insípida, listo, ahora vamos a proceder a poner el pescado en aceite, el aceite debe estar bien caliente, debe estar muy, muy bien perforado, porque si no, nos va a quedar fruto, vale, entonces, eh, procedemos a echar el pescado en aceite, tiene que tener, ni mucho aceite, ni poquito tampoco, o sea, que sea bastante para el pescado, ya, en mi receta, pues yo, yo acostumbro a echarle lo que es tomillo, ajo, y se olla, siempre, la cebolla, la cebolla, y ya, dejamos ahí, hasta que se fría, vale, bueno, vamos a proceder, entonces, a lo que es la lechuga, decorarla, recuerden encontrar una bonita lechuga, tener, recuerden, lo que es el tomate, la lechuga, todo lo que son verduras y tenerlas bien, bien lavadas, vale, entonces vamos a proceder a decorar el plato con la lechuga, para poder poner el pescado encima, vale, está perfecto, ahí, listo, y con el tomate de ensalada, recuerden, el tomate de ensalada, bien lavado, pasamos a cortarlo, sacan unas, dos robajas, pueden ser, otra vez, queden bien bonitas, para ponerla por este lado, así, ponlo como aquí, los limones, cortados, en triangulitos, pueden ser aquí, hacia la cabeza, lo que hace para mí, la cabeza del pescado, ok, bueno, cuando ya ven que el pescado ya está doradito, por ambos lados, y ven que esté bien, en la cocción esté perfecta por dentro, ahí lo tenemos en bajo, procedemos a sacarlo, vale, les quiero mostrar otra cosa de la región amazónica, este es el ají del Amazonas, es un ají muy fuerte, este, mucha gente lo conoce como el ají ojo de pescado, yo lo conozco como el ají amarillo, es demasiado fuerte, entonces vamos a preparar con tomate, cebolla, limón, con ají, lo único que hay que hacer es licuarlo todo junto, y ya demuestro como queda, vale, bueno, lo que hice fue echar el ají con un poquito de vinagre, le eche el limón, tomate y cebolla, vale, y le voy a agregar un poquito de sal, vale, me voy a olvidar si quieres, un poquito de sal, también pueden agregarle un poquito de agua, si, al gusto, si quieren, si les gusta bien, con sabor a limón o con agua, entonces procedemos a licuarlo, bueno, el ají nos quedó así, vean como queda ahí, vean como queda ahí, vean como queda ahí, vean como queda ahí, vean como queda así, espesito, espesito, este ají es muy fuerte, pero es muy rico, las personas que lo han probado, y si alguna vez tienen la oportunidad de probarlo, se van a enamorar de este ají, muy bueno, se los recomiendo, vale, listo, entonces procedemos a servir el plato, así que ahora nuestras bolas de tacacho, y también, pero el plato me va a quedar un poco corto, procedemos a servir lo que es la farofa o la fariña, vale, por aquí, la fariña o la farofa es como el arroz, del letiziano o de la arena amazónica, es muy rica también, que tenga oportunidad de probarla, se va a enamorar, vale, bueno, entonces, así que es nuestro plato de la región amazónica, para que lo vean, disfruten, se lo recomiendo, entonces es, es una palometa de río, lo que viene siendo el tacacho, una palometa de tacacho, la farofa o fariña, recuerden que el proceso, cuando ya está procesada es farofa y antes es fariña, y decorada con limones y tomate, y el ají de la región amazónica, muy tradicional, vale, espero que les guste, o bien que tú sobre cosas del Amazonas o recetas me dicen, y al final procedemos a servir, y al final procedemos a servir, y al final procedemos a servir y al final procedemos a servir, que es lo que nos Started coses,